En este vídeo te contaremos todo lo que necesitas saber de Xbox All Access. Con Xbox All Access tendrás acceso a cientos de juegos y a una consola Xbox Series de última generación, todo por un precio mensual bajo. Primero tendrás que elegir entre las series S, la consola más pequeña de Xbox de la historia, en la versión de 512 gigas o la nueva versión de 1TB de almacenamiento en color negro. O por otro lado, puedes elegir la Xbox Series X, la consola más potente del mercado. Además obtendrás 24 meses de Xbox Game Pass Ultimate, nuestra suscripción más completa. Game Pass Ultimate incluye todo el catálogo de juegos de Game Pass, más de 100 juegos, en el que disfrutarás de juegos desde el primer día de lanzamiento y juegos en la nube que te permitirán disfrutar en tu PC, Smartphone o Tablet de todos los juegos de Game Pass. También tendrás acceso a la suscripción EA Play de Electronic Arts, teniendo acceso a juegos como FIFA, Star Wars, Fórmula 1, Need for Speed, Battlefield y mucho más. Vale, ¿y cuál es el precio? Bien, tenemos primero una financiación a Zeroteam y Zeroteam sin coste inicial durante 24 meses y el precio variará dependiendo de la consola o el pack que elijas. Comenzamos desde la Xbox Series S por 24,99 al mes. Por 2€ más tienes la Series S con 1TB de almacenamiento o puedes ir directamente a por la Series X a 35,99 al mes. Todo esto incluyendo todos los packs con 24 meses de Game Pass. Pero espera, si te quieres llevar la Series X, tendremos packs con juegos como Diablo 4 o Forza Horizon 5, también a 35,99. Una vez te hayas decidido tendrás que completar una solicitud de financiación para su aprobación y una vez aprobada tendrás tu pack completo para comenzar a jugar a más de 100 juegos en tu consola de última generación.